Esta tarde en el municipio de Tlajomolco de Zúñiga localizan al interior de una especie de aljiva bolsas con aparentes restos humanos sobre la calle Fuente Olímpica o camino o brecha al colegio Valladolid, contiguo al fraccionamiento Hacienda San José del Valle en el municipio de Tlajomolco al interior de una brecha contiguo al fraccionamiento en una especie de aljiva se localizó varias bolsas con restos humanos ya en el sitio personal de la policía de Tlajomolco de Zúñiga se encuentra realizando las indagatorias y la recuperación de los cuerpos para las bolsas para entregarlos a personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, se les practique la autopsia de ley y posteriormente se realice la identificación de los cuerpos. De momento autoridades no han referido cuántos cuerpos se localizan al interior de estas bolsas, sin embargo se confirma que son restos humanos. Nos reportó para Guardia Nocturna Armando Villarreal.